Bueno, es así. Queremos esclarecer al público realmente, en momentos de tanta confusión, queremos como dilucidar, desentrañar qué pasa con los conceptos. Cuando miro un árbol, ¿qué estoy viendo? ¿Veo el árbol? ¿Veo el bosque? ¿Es el concepto del árbol que me impide ver al árbol tal como realmente es? Entonces, ¿qué pasa con la materia y la trascendencia de las cosas? Creo que la materia forma parte de un universo conceptual. Si bien podemos decir que la materia existe, que vivimos en un mundo material, creo que ese concepto varía según las culturas y según las creencias de cada uno. Y por eso muchas formas de pensar, como la budista, nos dice que tiene que ver nuestro ser y tiene que ver también nuestra predisposición a ver las cosas que nos rodean. Bien. Jorge, a ver. Opiniones. Yo comparto y estoy muy feliz de haberlo escuchado a Norberto. No tengo la capacidad filosófica de Norberto en estos casos en el parque, pero considero que la materia tiene que ir por un lado y por el otro lado del espíritu, qué es lo que nos une y qué es lo que nos permite hacer feliz a los otros y a su vez eso vuelve y nos hace feliz nuevamente. Así que es lo único que puedo decir. Bien. Yo no tengo nada para decir porque estoy aprendiendo, pero creo que el tema es la energía, en realidad. La energía. Que no tiene tanto que ver con la materia. Pero la materia es de lo que estamos hechos. No tengo mucho más para decir, ¿eh? Bueno, bien. Hola. Bueno, yo de la materia no tengo nada que decir. Vengo a las clases de Tai Chi y somos muy felices. Materia, energía, cuerpo, espíritu y mente. Gracias. Bueno, seguiremos en los nuevos capítulos esclareciendo a esta humanidad confundida que no sabe para qué lado tomar. De acuerdo.